Gracias gobernador por esta clínica, el primer mundo, pero sobre todo es una clínica para la mujer. Porque nunca en la historia de San Cristóbal de las Casas se había hecho tanto en salud como lo está usted haciendo. No me cabe duda en ningún momento que las personas que están aquí y van a atender la clínica, lo van a hacer con todo el amor como lo hacen con sus pacientes que van a traer chapanecos al mundo. Gracias por regalarnos esta posibilidad de elegir, de saber que el momento más lindo de nuestras vidas está rodeado de confort y de acompañamiento y de opciones para hacerlo no solo seguro, sino inolvidable. Como en este gobierno trabajamos haciendo economías, ahorros, porque cuidamos el presupuesto del pueblo, porque lo hacemos con transparencia y con honestidad, nos dimos cuenta que iba a alcanzar para más. Y entonces como hay distritos que son muy grandes, que tienen mucha población, entonces en algunos distritos de salud van a haber dos clínicas de parto humanizado para darle cobertura a todas las mujeres, tratarlas con dignidad, que se sientan como en su casa.